hola familia regresamos con otro vídeo donde les voy a hablar sobre el nodo de wiknetka el nodo del barrio que sé que muchos de ustedes ya son parte del nodo pero para los jugadores nuevos que quieren aprender un poquito sobre los nodos o tienen pensado hacer su propio nodo voy a explicar cómo funciona nuestro nodo y tal vez esto les ayude a ustedes hacer comenzar su propio nodo si es lo que quiere nuestro nodo está en wiknetka en la ciudad de los ángeles en la parte norte el nodo lo comenzamos si mal no recuerdo creo que fue en marzo del 2022 y este año fue que comenzamos a hacer el nodo este barrio tiene más de nueve mil propiedades aunque dan propiedades por mintiar creo que quedan como unas 700 800 propiedades aún disponibles el precio promedio de las fs a es de como nueve mil upex a propiedades más grandes que son como de 100 mil y 123 mil si quieren construir algo un poquito más grande pero aquí muchos de los miembros del barrio empezaron a comprar en esta área y en el momento tenemos trenes de spars importante si van a empezar su nodo que sepan cómo funcionen los trenes de sparks para que se organizen y puedan construir lamentablemente obtener sparks no es tan fácil se tienen que comprar un spark cuesta 460 dólares se pueden obtener este haciendo el check-in diario entrando todos los días al juego la cacería de tesoros por ejemplo ahorita estamos en la cacería de tesoros estoy en cooling porque afortunadamente encontré uno en chicago se pueden también encontrar en los tesoros estándares y los exclusivos y los raros o participando en eventos participe en el evento en el tour de porto me gaste creo que es seis mil siete mil upex por el viaje me dieron punto cero uno sparks no es muchísimo pero para mí es importante cada vez que puedo obtener sparks trato de participar en esos eventos aunque tenga yo que pagar bueno importante escoger un barrio donde las propiedades sean lo suficientemente grandes para que entren propiedades de diferentes tamaños también esto depende el propósito del nodo para que van a ser su nodo será para negocios era simplemente para tener una comunidad será para tener fábricas será para los circuitos cuál será el propósito de su nodo que van a querer hacer importante porque eso les va a ayudar a determinar el tamaño de las propiedades quisimos hacer un nodo en nashville pero cuando encontramos un barrio donde las propiedades costaban como 1800 upex las fsa todo el mundo nos emocionamos invitamos a muchos miembros lamentablemente nos dimos cuenta después que no se podían construir ni las casitas estas pequeñitas dentro de esas propiedades así es que cuando escojan su nodo vean que sean de un tamaño lo suficientemente grande para que puedan construir en el disco en el disco mi maquinita todavía no sirve tenemos aquí rosa nos hizo el logo tenemos aquí el una sección de winerka información sobre los trenes todo esto importante que si tienen un disco que organizan algo así para que los jugadores puedan tener un lugar donde platicar o hacer preguntas sobre el nodo messi es el que se encarga del nodo en el barrio requiere mucho mucho trabajo esto de los trenes de sparks nadie nos está pagando para hacer esto nadie le paga messi simplemente lo está haciendo de corazón para ayudar a la comunidad importante si ustedes van a hacer su nodo que tengan ese apoyo de uno o dos jugadores que los puedan ayudar haces a hacerse responsables de mantener este tren en marcha entonces aquí si quieren entrar al nodo si tienen más preguntas entren aquí y hagan preguntas sobre el nodo que aquí tienen por ejemplo messi los diferentes tipos de trenes básicos intermedios avanzados importante que que se organicen con todo esto y hablamos de eso ahora vamos a hablar familias sobre ok que también tenemos el nodo aquí en la página de haplan creo que somos los únicos que tenemos la descripción en dos idiomas pero el propósito del nodo se enfoca en ayudar a los jugadores de habla hispana en haplan para crear una comunidad dentro del metaverso estamos ubicados en la ciudad de los ángeles donde creceremos juntos en el metaverso de haplan si le apretan aquí sin mal no recuerdo los lleva al de score lo que les acabo de enseñar para llegar a esta sección muy simple váyanse a la página de haplan váyanse a la comunidad al directorio y se está tardando un poquito se van aquí a a ciudades y barrios y aquí es donde estamos en la lista de de los barrios de los nodos si quieren llegar al al discord pero tenemos en la descripción del vídeo siempre tengo la el link para entrar al al server también como pueden ver familia esto sí me me gusta presumir de esto de esto sí presumo estamos en la posición número 13 de los nodos déjenlo hago un poquito más grande para que no los deje yo ciegos este es hicieron un evento hace más de un mes creo donde ya podemos elegir nuestro domicilio hice un vídeo hace como cuatro semanas tres semanas no me acuerdo donde les enseñe cómo pueden escoger su domicilio su hogar en haplan y también tienen su tabla de liderazgo donde ven qué barrio tiene la mayor cantidad de jugadores que dicen que ese barrio es su domicilio su casa por eso por eso es un barrio muy enorme muy bien organizado pero uno de los primeros que se organizó muy bien y tiene 136 miembros ahorita nosotros si tenemos algo 35 miembros del barrio que eligieron formar parte del nodo y hay muchos por ejemplo tenemos los ángeles hay muchos muchos de los ángeles que decidieron hacer su su nodo ahí o decir que es su domicilio una de las razones creo por lo por las cuales los ángeles está muy activo es porque es una ciudad de nivel 1 de importancia y muchos creen nosotros también que tener un nodo en los ángeles nos ayudará en el futuro para sacarle ganancia al juego cuando tengamos negocios cuando los miembros tengan sus propios negocios la gente va a querer ir a los ángeles no sé en lugar de ir a nashville pero pueden hacer su nodo donde quieran creo que aquí en el río de janeiro la comunidad portuguesa de la comunidad de de brasil en post empezó a hacer su nodo ahí cuando lo abrieron y tienen 56 miembros me gustaría muchísimo que llegáramos a los primeros 10 pero no no estamos tan lejos nos faltan unos 12 y poco a poquito ahí la llevamos creo que en un futuro la gente va a ir cambiando de domicilio por ejemplo si abren una ciudad en abren tokyo por ejemplo alguna ciudad en asia vamos a ver cómo muchos de estos números van a cambiar en el futuro porque la gente va a querer ser tener su casa en el metaverso pero que esté en asia o en europa si es que creo que estos números van a ir cambiando poco a poco como les decía si quieren comprar con aún hay propiedades efe sea o propiedades grandes pero también lo que pueden hacer familia es venirse aquí a upex land y buscar las propiedades más baratas en el bar aquí está winert can hay propiedades a precio mint por ejemplo yo estoy en chicago y no quiero andar viajando hasta los ángeles gastando 4000 upex por el boleto de y de vuelta para ir a comprar una propiedad de una propiedad que aún esté mintiada por ejemplo esta o me consigue un agente fc así es que hay buenas propiedades aún como les decía muchos empezamos aquí en esta área del de winert can pero en sí en el chiste que en el futuro todo el barrio de winert can ya se ha desarrollado para que nos ayudemos ahora que ese es el propósito de este nodo creo que el primer propósito principal es la comunidad un nodo nos tiene que dar esa comunidad donde nos apoyen a no sólo económicamente pero moralmente por ejemplo si son activos en el barrio en el de score y andan buscando tesoros donde los que se dedican a buscar tesoros tenemos la sala de búsqueda de tesoros donde ahí todo mundo va y se desahoga de la frustración o va y enseñar los tesoros que se han ganado de sparks de upex y todos celebramos juntos también donde les enseñamos a los jugadores a ser mejores cazadores de tesoros entonces eso es algo que nosotros le damos a la comunidad ayudarlos a crecer en el juego cada vez que hay un cambio por ejemplo teníamos una sección de swaps donde muchos muchos de los miembros tomaron ventaja antes de que los quitaran y gracias a eso pudieron llegar a nivel al director solamente haciendo swaps ya no tenemos los swaps así es que ya ese canal de esos canales ya no los usamos tanto de verdad cuando camino de los tesoros no sabemos si cómo nos van a afectar hice el vídeo ayer hablando sobre de esto pero cada vez que hay un cambio la comunidad está ahí para apoyarnos y ver de qué forma podemos sacarle ganancia al juego importante si van a hacer su modo que tenga que tomen eso en cuenta no solo no solo por hagan un nodo para decir que tienen un nodo y son los dueños del nodo empezaron algo que servicios le van a ofrecer a la comunidad como les dije cada nodo va a ofrecer algo diferente creo que nosotros lo que ofrecemos más que nada ahorita es ese apoyo de comunidad para explicarles a los jugadores cómo poder entender avanzar en el juego es lo que más que nada creo que lo que el barrio es lo que hace en el momento hay otros nodos que se van a dedicar a las carreras hay otros nodos como el de el de queens y creo que le mencioné esto en uno de los vídeos ya no sé cuál pero aquí vine me puse a comprar unas propiedades en bell rose no se vayan a espantar porque sé que muchos de ustedes no les gusta esto que todos los edificios estén chuecos pero miren este nodo familiar se va a dedicar a hacer eventos de halloween de espanto por lo tienen las casas chuecas ahorita después de que terminó las construcciones en en río voy a venir y construir estas tres que tengo tengo por acá voy a construirlas acá aunque dan algunas efe sea creo pero esto es lo que este nodo va a ofrecer cada nodo va a ofrecer algo diferente está el nodo vamos a ver cuál huy dejen quito esto que está usando mucho ram vamos a ver por otro nodo así el de tec miler recuerden que está haciendo lo de upex world verdad casi compró una propiedad ahí a ver cómo era el proyecto lo que se está en lake valvoa está en la parte norte a la derecha del barrio de winerka él está haciendo un videojuego que va a usar hablan como base dentro de este nodo mini nodo el tec minero va a ser un videojuego lo que le dicen a hacer algo encima de hablando arriba del blockchain casi le compro una la semana pasada cuando lo escuché hablar por el twitter así es que cada cada nodo familia tiene su propósito propósito único y si van a empezar uno o se van a unir a uno vean qué es lo que les ofrecen ese nodo o que van a poder ofrecer ustedes en ese nodo que van a abrir si van a comenzar su nodo familia tenemos un canal en la sala de y me regreso al disco eventos no proyectos de los miembros lo único que tienen que hacer familia es llenar este formulario cuando lo llene me avisan que no revisó el correo diariamente y para que puedan entrar poder anunciar su proyecto aquí les estamos dando un lugar especial a ustedes para que así sus mensajes no se pierdan y tampoco no hagan tanto spam anunciando su proyecto en todos los canales queremos tener organizado el disco por ejemplo aquí tenemos a rodrigo y tiene su tienda de exploradores vayan lean las las reglas por favor pero si quieren tienen un proyecto no necesariamente tiene que ser de nodos pero de tiendas de diseñadores no se vengan y anuncio aquí por ejemplo hace dos semanas me llegó un mensaje de un jugador nuevo que es programador y quiere hacer no se ofrece servicios como cosas del plan en como el apta maestro verdad he hecho algunos vídeos de esto de todo lo que se puede hacer aquí no hay servicio en español y siempre lo dicho miren aquí aquí está en tres usando este servicio siempre lo he dicho el primer jugador que ofrezca estos servicios que ofrecen todos estos como el meta maps en español ese jugador le va a sacar mucha ganancia al juego porque puede por ejemplo el apta maestro creo que para una vez que usemos unos 5 18 servicios 8 reportes algo así o 10 quiere que visitemos alguna de sus propiedades para que nos dé créditos para poder usar el servidor para obtener cualquier información que nos dé el servidor entonces le dije eso al jugador ese que me contactó que es programador le dije que si él puede hacer algo parecido a esto que nos diga para que llene el formulario y ponga su su proyecto aquí en el bar los queremos apoyar como les dije es importante que cuando hagan su proyecto vayan a la página de hablan llenen el formulario porque tuvimos que llenar un formulario para que puedan entrar aquí aquí estamos en él la otra sección de a plan estamos en gameplay estrategias y aquí está el nodo si seleccionan aquí los llevan al al disco del bar importante que pongan su proyecto aquí para que la gente los vea pero que también que queremos hacer ahorita con el barrio en el futuro una vez que lo empecemos a construir muchos quieren tener sus propios negocios por ejemplo cebras ya tiene su negocio negocio tiene su fábrica lista lo único que necesita es buscar un una persona que sepa diseñar no sé si hable de esto antes o en el barrio pero por ejemplo prospector uno de los miembros es buenísimo para diseñar si él por ejemplo se asocia con cebras alguien que tienen tenga una una fábrica los dos se asocian prospector hace el diseño cebra se dedica a fabricar lo que se necesitan sparks él tiene más de 20 sparks se dará más fácil fabricar fabricar en cambios y prospectos solamente tiene un spark se tardará días o semanas para terminar un adorno si ellos se pueden asociar respecto a ese diseño cebras man y cebras manda como el dueño de la fábrica tiene que mandar el diseño a los de plan para que lo prueben si la prueban y digamos que alguien más compre un terrenito aquí y ahí y ponga un showroom no sé mariana hace el showroom aquí para la tienda para venderlo entonces entre los tres se asocian y mariana se encargue de no sé de hacer todo el marketing de andar ahí todos los días anunciando sobre sobre los adornos importante que sepan cómo darle publicidad a su negocio el marketing lo que le dice pero siendo parte de un nodo no se les hará difícil porque pienso y creo que parte de la comunidad va a querer apoyarlos y si el diseño está bonito los diseños de prospectos están hermosos yo prefiero apoyar a los miembros del nodo que ir a otra ciudad y comprarle a otros jugadores entonces es otra cosa que queremos ofrecer en el futuro apoyarlos económicamente prefiero gastar mis supex con ustedes que con alguien más también en un futuro cuando ya se puede cuando se requiera transportar los adornos estos que tenemos por ejemplo donde los assets cuando compre un adorno un explorador por ejemplo este este adorno si compro este en la tienda de de lío o del chapu lo compro voy a tener que transportarlo a una de mis propiedades si no tengo auto no tengo uno voy a tener que pagarle a alguien para que transporte ese adorno ese nft a donde quiera yo mi opinión prefiero usar los servicios de transporte de un miembro del barrio que de otro jugador y así es como en el futuro nos vamos a ir ayudando poco a poco así es que si tienen un proyecto van a hacer su nodo para ofrecer diferentes servicios importante que le dejen saber a su comunidad qué es lo que les van a dar cómo los va a beneficiar tener 23 jugadores que los ayude muchísimo para mantener el orden muy importante mantener el orden dentro del texto en el futuro lo que yo quiero hacer no sé si se va a poder o no pero tener una granjita donde podría tener caballitos unas gallinas porque una vida de real es lo que quiero hacer también estoy en el proceso de eso y crear estos animales cosas que tienen vida pero dentro de la planta y creo que se va a requerir una propiedad grande son la mejorita me voy a a los ángeles ahorita que soy en cooling si verdad cuenta que soy en cool y me voy y tal vez compré esta propiedad para ver me hizo un un riesgo que voy a tomar todo esto es un riesgo también familia pero como ya veo que nos van a quitar los ingresos mensuales los van a ir reduciendo ya no voy a ganar tanto en los sparks digo en los cofres de tesoros va a ser un poquito más difícil hay que buscar maneras de sacarle ganancia al juego es hora de que todos nos pongamos a pensar qué negocio vamos a abrir o con quién nos vamos a asociar a ustedes que me han seguido desde el año pasado siempre he dicho que no es necesario invertir dinero en el juego lo único que tienen que invertir es su tiempo creo que esa ventanita como lo mencioné en el vídeo anterior se está cerrando y ya va a ser muy muy difícil avanzar en el juego sin meterle dinero ahora es cosa de pensar qué negocio puedo empezar con quién me puedo asociar para que juntos con nuestros recursos podamos empezar un negocio porque si puedo asociarme no sé con prospecto otro jugador que sepa diseñar y él me hace los diseños de los nfts de las gallinitas de los conejitos o árboles plantas flores sé que habrá me imagino pero creo que habrá demanda de eso de esos servicios lo bueno es que yo tengo suficientes parks tengo un pex me voy ganando que 7000 pex al día nada más en mis ingresos pasivos pero pronto no voy a tener eso no sé tal vez en un año cuando ya no se venda todo winnet acá lleguen más jugadores llegue un jugador que quiera ser parte del barrio verdad pero apenas empezó pero este jugador tal vez es un diseñador yo tengo mi fábrica tal vez vamos a poder hacer un trato y decir a este nuevo jugador sabes que te dejo rentar no sé este edificio pero tú me ayudas con los diseños y nos repartimos las ganancias 50 50 60 40 no sé creo que eso va a ser lo más difícil saber cómo se van a repartir las ganancias cuando se asocien con otros jugadores esa sería otra forma que creo que pienso voy a poder sacarle ganancia al juego asociarme en el futuro una vez que ya se venda todo el barrio que ya tenga más utilidad el barrio y la gente vea que estamos bien organizados van a querer a sus nuevos jugadores van a querer entrar al barrio y tal vez alguien no pueda comprar una propiedad por 12 dólares de los que son 12 mil upex algo así o 20 mil upex para esos jugadores nuevos se les hará muy muy difícil pero si les puedo rentar una propiedad por sus servicios que me puedan dar ellos los que sean tal vez si valga la pena así es que familia importante que empiecen a cambiar su estrategia para que no nos quedemos atrás es hora de pensar en abrir negocios de asociarse con otros miembros esto requiere mucho 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 tiempo lamentablemente pero si el juego llega a tener el éxito el éxito que muchos esperamos creo que valdrá la pena pero de vez en cuando nos ponemos a pensar y decimos este juego ya se va a caer lamentablemente por las cosas que que hacen los te hablan pero este es el nodo de winner acá familia en la descripción del vídeo está el el link para el de score si lo encuentran acá aquí estamos también no estamos acá recuerden estamos en la posición número 13 tenemos 35 miembros que han decidido entrar a hacer su domicilio en winner acá y poco a poco vamos creciendo entre todos y nos vamos ayudando lo principal es que cuando hagan su nodo se organice bien encuentren unas 23 personas que los van a apoyar porque requieren mucho mucho tiempo hacer esto cambien su estrategia entre en el barrio preguntar porque cuando lleguen los cambios de los tesoros la verdad no sé cómo nos van a afectar esperemos que no mucho porque así es como eran muchos jugadores estaban creando liquidez en el juego bueno familia espero que este vídeo les haya gustado que les tiempo una mejor idea de cómo cómo funciona el nodo de winner acá porque les ofrecemos y si piensan hacer su propio proyecto su propio nodo con gusto los apoyamos váyanse al al barrio tienen el formulario díganos que lo que quieren hacer para qué les demos acceso a ese canal y puedan ir haciendo creciendo dentro del juego que familia así es que no se les voy a dejarle un like les gustó el vídeo recuerden que a los 750 miembros vamos a regalar los esos tres edificios en porto y cuando lleguemos a los 1000 vamos a regalar esos tan houses en río ahora sí familia me voy muchísimas gracias por acompañarme disfruten estos dos días que nos quedan de sparks no se desesperen y los esperamos ahí en la sala de búsqueda de tesoros para que se desahoguen sin problema tenga un bonito día familia y nos vemos despuesito en el metaverso